Te quiero tanto blanquita mía, tanto te quiero Paso volando gente y pensando junto a la selva Tu risa clara que tanto admiro no me abandona Musica muy sacia, pesata y comandé Tus lindos ojos claras auroras de la mañana Será esperada me mullar en mis ojos de saber Tu boca roja rosa temprana de primavera Llegó un abrazo me petejala un mundo Tu boca de neta tan delicioso enviadora Ay, coja un amane por el juro y se acata Yo peregrino te quiero tanto de aquel entonces Coa que bovente con ese clipe mareuajé Cual mariposa con sus alas me abaniquea Provece asente, pesare, lloro, se apudra y te Quisiera un día que por ventura feliz me llegue Ma in, coja un amane por el juro y se acata Enviar adores de todo rosa Amigo, ay, se acoge de ir Ese pú a pú Hoy te envío entre la brisa Mi añoranza Ay, cuáles, te valen Se tolir, pe tan de lejos Ella te lleva a mi linda sala Hondo supido La hija ve y huy, se corazón Me comora a luz La hija ve y huy, se acoge de ir Upepecoy maite Arroyo pola potu Eita na yuk Hoy me yukú púkwele Há, se acoge de ir Danquitares hay otro Más bella que higotí Por ahí yo ya hubo Anga y te pego y me Nenéza jorias Lucero de que tú Amor es de peo se va Ajero y mi tanderera Prancica se tuba su Más bella que tú Un saludo Y me pelsa Y me pelan a peATE Tante lo lleva Niña que limpiar esa Eba cuña mismo Moramut Arroyo con la potillo Pues noi tan teta lo lleva Herminia Rosa Aurora Y la lua cove con ti Música 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 Música